Hoy vamos a entrevistar, Silvia y yo, a la muy prestigiosa astróloga venezolana, Carla Monrivé. Un aplauso para ella, por favor. No se pierdan al astróloga Carla Monrivé, que nos va a contar, entre otros, el futuro que le depara a Maduro, o a Raúl Castro, o a Trump. Esto me sorprendió, fíjense, porque Maduro siempre tiene la cuota final de humor tonto, ¿no? Un tonto de capirote, un tonto a la legua. Ustedes saben que se ha descubierto que la CIA podía espiarnos desde la tableta, desde el celular, incluso desde el televisor. Estando esos aparatos apagados, te podían escuchar o hasta ver. Maduro nos revela que él cuando se ducha, cuando se ducha, tiene el celular, fíjense. ¿Ustedes saben qué hacía? Diseñaron unos mecanismos para grabar, préstame un teléfono mío, con los teléfonos celulares, en cualquier lugar del mundo. Prenden el teléfono, usted lo tiene apagado, y te prenden el micrófono y te graban. Y si tú estás viendo, por ejemplo, aquí hay una cámara, te graban con la cámara, estés haciendo lo que estés haciendo. Tengan cuidado cómo utilizan el teléfono. Cuando se estén bañando, por ejemplo. Claro, porque normalmente nosotros nos bañamos siempre con el teléfono, ¿no? Totalmente. Es una costumbre humana extendida. Yo siempre me baño con el teléfono y le digo, Silvia, mi amor, ¿me puedes lavar un poquito las pelotas que yo me estoy grabando? ¿No? Eso es lo normal. Tú también, ¿no? Yo también. Yo vengo con el trapeador ahí a lavarte. Claro. Y en general entiendo que la gente hace lo mismo. Todo el mundo se baña con el teléfono. Sí, con el celular. Porque es cómodo y uno se graba y... Sí. ¿No? Sí. Y otra persona te pasa la esponja, el jabón, lo que sea. La verdad que jabonarte las pelotas es uno de mis hobbies preferidos. Me encanta. No, pero es que realmente a mí nunca se me hubiera ocurrido lo que se le ocurre a Maduro. Porque Maduro, a mí se me hubiera ocurrido decirle, mire, cuando hagan el amor, tapen el televisor, qué sé yo. Pero cuando se están duchando con el celular, solo Maduro se ducha con el celular. Solo. Regresamos después de la pausa para que Carla Monrivé, la astróloga venezolana, nos diga qué le va a pasar a Maduro cuando sale de la ducha este año. Ya volvemos. Un aplauso para Silvia. Real, gente que puede predecir el futuro, ha venido esta noche una astróloga venezolana muy querida, muy respetada. Carla Monrivé, un aplauso para Carla Monrivé, por favor. Gracias. Buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá compartiendo el escenario contigo. Pues mira, hace pocas semanas estuvo una astróloga, muy seria ella, de nombre Aura, y dijo que ella creía que Maduro iba a ser removido del poder, expulsado del poder, en algún momento entre mayo y julio de este año. ¿Tú qué ves en el futuro de Maduro este año 2017? Yo le hice la carta astral a Nicolás Maduro para el programa de Patricia Poleo, eso fue en el mes de diciembre, lo hice pensando porque hay dos datos, hay un dato que nació en Caracas y otro dato que nació en Cúcuta. Sí, hay una controversia. Ajá, entonces los astrólogos hacemos rectificación de la hora en base a ciertos acontecimientos. Entonces, por ejemplo, yo lo comenté, eso está grabado, eso está en YouTube, está todo registrado. Si enero va a estar tenso para este señor entre el 6 de enero y el 20, entonces él nació en Cúcuta. Si la tensión fuera a comienzos de febrero, entonces él nació en Caracas, por la rectificación de hora, porque así es como nosotros confirmamos la hora. ¿Y qué fue lo que ocurrió en enero o febrero? En enero la Asamblea Nacional declaró abandono del cargo y fue muy tenso para él ese periodo preciso. ¿Tu conclusión fue que él nació en Cúcuta? Él nació en Cúcuta, de acuerdo a la astrología. ¿Qué signo es? Nicolás Maduro, no tengo la carta astral acá, la tengo en mi computadora. Lo podemos ver en un momento, en estos tiempos se googlea todo. Y más o menos, mientras yo lo busco, ¿qué te apareció en su carta astral, aparte de la tensión de enero y que nació en Cúcuta? Hay fuertes tensiones en la carta astral de Venezuela en abril, para el retrogrado de Mercurio en abril. Hay fuertes tensiones entre julio y agosto. Pero, para ser honesta, sabemos, y no hay que ser adivino, que Maduro todas las mañanas se levanta pensando cómo va a reaccionar frente a un golpe de Estado. Ellos están preparados desde hace tiempo y vive paranoico todos los días pensando en qué es lo que va a hacer si se le presenta un golpe de Estado. ¿Va a ocurrir un golpe de Estado este año? Es que no va a suceder, porque tiene que haber... ¿Va a llegar hasta el final del año ocupando el poder todavía? Él está muy cercano a Tarek El Aysami con una estrategia de disfraz de democracia, porque en realidad sabemos que en Venezuela hay una autocracia dictatorial. Sí, muy bien dicho. Eso no se tiene que ver en los astros, eso se ve en la calle. Claro, yo soy licenciada en educación, en ciencias sociales, soy analista social y eso lo combino con astrología. Porque para nosotros los astrólogos la personalidad es destino. De acuerdo a tu forma de ser, es como te va en la vida. Ok, no necesariamente de acuerdo al día o a la hora en que naciste, sino de acuerdo a tu carácter. De acuerdo a tu carácter, pero la astrología nos permite interpretar la personalidad de diferentes personajes tan polémicos como es Nicolás Maduro. Maduro nació el 23 de noviembre del 62, 23 de noviembre. Bueno, ahí tenemos una influencia de escorpio, pero también está comenzando sagitario. Él tiene las dos influencias. Ahora ya estoy rememorando... Yo veo más escorpión en él. Sí, sí. Incluso veo un alacrán en él. Bueno, es el único insecto venenoso en el zodíaco. Sí, ¿verdad? El escorpión. Tenía que ser. Tenía que ser. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el antídoto contra el veneno de escorpión? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que escorpio tiene sus dos polaridades. Hay la parte buena de escorpio y hay la parte negativa de escorpio. Yo no le veo la parte buena. A él. Perdón, yo soy escorpio en todo esto. Te comento. 8 de noviembre, ahora sí veo la parte buena. Yo no le voy a dar la parte buena. Sí, está clarísimo. Hay la parte estupenda. Escorpio, el escorpio de Maduro es el tiránico, ¿verdad? Es la parte del tirano. Sí, pero el tirano tonto. Él, en realidad, yo tuve la oportunidad de escuchar algunos discursos de él antes de ser el sucesor de Chávez, en los comienzos cuando ya él supuestamente gana elecciones. En realidad es una persona que tiene un nivel de cultura. Él finge todo esto de ser tonto. Ah, él se hace el tonto. Él se hace el tonto por una estrategia de manipulación política, porque en Venezuela hace tiempo que se dejó de manipular a las masas. En realidad allí ellos no necesitan el apoyo popular porque el sufragio está vendido. Claro, claro, todo está arreglado. Pero entonces, astrológicamente, este año es un buen año para Maduro. Su dictadura va a sobrevivir. No, 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 para nada. No, no le van a sacar. Él vive tenso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en cuestiones de estrategias políticas, un golpe es algo que ellos están esperando y es algo que ellos ya tienen sobre su tablero, la estrategia, cómo vamos a reaccionar frente a esto. Le tienen tanto miedo al golpe que lo desean. Ojalá nos dieran un golpe de Estado para poder sacar nuestros recursos y actuar en base a eso. Pero ese golpe no va a ocurrir. No ocurre porque Dios es grande y Dios sabe lo que está haciendo allí. Eso va a ser, ya tú vas a ver, va a haber un elemento sorpresa. ¿Este año? Sí. En abril se va a destapar una olla bien podrida allí. ¿Ah, sí? Y ahí se va a saber muchas cosas. No falta nada. ¿En un mes? En un mes. En un mes. Te vas a acordar de mí. Así como lo que pasó con Tarek el Aysami, que se le imponen sanciones, que hay evidencias de corrupción y que no se trata de simples rumores, sino que son cosas comprobadas. Eso que se va a destapar el próximo mes de abril, ¿a quién va a afectar principalmente? Afecta a Nicolás Maduro, pero no afecta al gobierno como tal, porque en Venezuela... Claro, no cae el gobierno, no cae el gobierno. Yo creo que a Maduro lo van a, no soy astrólogo, pero yo creo que a Maduro lo van a sacar los propios chavistas eventualmente, ¿no? Porque resulta un estorbo para ellos. ¿Y su salud cómo está? Mal. Mal. Imagínate una persona que vive constantemente en esa paranoia, al punto de decir que con el celular lo espían. Imagínate. Está muy gordo, ¿no? Tal vez él usa sus chalecos antibalas también, porque la paranoia lo lleva a eso, a estar a la defensiva, protegido. Constantemente piensa que en cualquier momento le dan un tiro, en cualquier momento... ¿Se ducha con chaleco antibalas? Capaz. Lo veo duchándose con un chaleco antibalas y con un celular. Bueno, yo me lo imagino, ¿te acuerdas cuando Chávez se burlaban de que usaba un casco antirradar porque las radiaciones lo inoculaban, un cáncer? Es que los niveles de paranoia en esa posición en la que vive, no me lo puedo ni imaginar. Es digno de lástima. Ya. Antes de salir de Maduro, ¿tú quieres preguntarle algo de Maduro? No, de Maduro no. No, no, no. Tú has tenido un día feliz, no lo quieres agriar. Estoy bien contento de Maduro. No, de Maduro no. Preocupada en el enfoque cultural. Entonces, cuando yo fui a estudiar la historia de la región, me enfoqué en la cultura porque realmente hay mucha violencia, cada vez más crímenes. Hasta ahora me queda claro que has estudiado bastante, pero no me queda claro qué cosa es lo que me quieres decir. Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente. Porque te has tomado un minuto y medio para decirnos que has estudiado un montón y te felicito. Es que necesito darte la base en lo que se refiere a la conclusión que saqué de este estudio, ¿no? Y es que en estos 30 años crecen los cinturones de miseria, se ve la inversión de capital en una región de la ciudad, pero las expansiones urbanas cada vez más aceleradas a través de una cultura de sexo irresponsable en los jóvenes. Al mismo tiempo que Chávez introduce un discurso agresivo, violento, entonces vemos que el promedio de vida del venezolano es de 19 años en los barrios. Y la esperanza de vida de un malandro es de 24 años. Ellos ya a los 24 años... ¡Qué horror! Eso es verdad. Eso lo saben los estadistas, los observadores de la violencia de Venezuela, lo saben. Es algo que yo tomé de datos estadísticos de estudios sociales. Claro, pero lo que me sorprende es que tú estás hablando del pasado. La astróloga lo que tiene que decir es predecir el futuro. Ahora, si tú me vas a decir qué ha sido en Venezuela estos 18 años de chavismo, las estadísticas, la inflación, el hambre y... Pero ya eso lo sabemos. Bien sabe. Eso no es novedad. Lo que uno espera del astrólogo es que se arriesgue y que te diga qué va a pasar. ¿Qué pasó? Esto es más o menos fácil de decir, ¿no? Bueno, como buen conocedor de la historia y como buen intérprete que eres de la política, sabes que para saber el futuro, para poder predecir, tenemos que fijarnos en el pasado. Tenemos que comprender la historia. Las historias se repiten. Hay que comprender que Maduro y todo su grupo, que... Bueno, a mí me gusta dirigirme a esta gente con respeto. No quiero decir gánster, pero bueno, ya sabes, toda esta gente que está... Yo lo digo, yo lo digo, de malandros, de malandros. Ajá. Ellos tienen a esta población juvenil en una cultura, una infracultura de malandros en este momento. Y eso perjudica que en Venezuela se puedan dar procesos de transición o movimientos políticos, formas políticas organizadas en partidos. ¿Te puedo pedir un favor? En vez de dar discursos políticos, respondenos preguntas como astróloga. Porque si no, se hace un poco aburrida la entrevista. Ah, bueno, imagínate. Claro, es que estás hablando como política. Y la gente lo que quiere es que tú respondas como astrólogo. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, van a traer comida de la fontana y luego seguimos con... Carla Monrivé. Ya volvemos. Un aplauso para ella. El programa, la astróloga venezolana Carla Monrivé nos visita esta noche. Y Silvia quería hacerle a Carla algunas pregunticas. Sí, pero mis preguntas no van a ser sobre política. Mucho mejor. Advierto. Ya hablamos de Venezuela y de política suficientemente. Ok. Bueno, te preguntaría algo sobre mí. Yo te dije que yo soy Scorpio. Nací un 8 de noviembre del año 1988. Y no sé qué me puedes decir sobre eso o si... ¿Y a qué hora naciste? Como a las 11 y media de la mañana. Capricornio sería tu ascendente. ¿Nunca te has hecho tu carta astral? No, nunca. Bueno, primero que para los astrólogos la personalidad es destino. De acuerdo a tu forma de ser es como te va en la vida. Scorpio es un signo de pasión. Por eso es que está representando también el área de la sexualidad. No sé si has leído un poquito sobre eso. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba destinada a enamorarme de un hombre tanto mayor que yo. Porque una vez, yo estaba caminando en la calle hace muchos años. Y una señora que no conocía en la calle, que leía el futuro, que se yo, me dio la mano y me dijo, tú vas a estar con un hombre mucho mayor que tú. Bueno, ¿sabes qué? Scorpio ama a quien le recuerda lo mejor que lleva dentro de sí mismo. Entonces, tú viste algo en él que te recordaba algo bueno que hay en ti. Ahora, Scorpio, como te digo, es un signo que es muy apasionado. Entonces, Scorpio tiene un botón rojo que dice Tierra Rúa. Y tiene un botón rojo que dice Princesa. Un botón azul, que diría. Entonces, ahí es donde estaría la compatibilidad. ¿Qué signo es tu esposo? Yo nací el 19 de febrero. Nunca sé si soy acuario. Es Pisces, Pisces, Acuario. Tienes ambos signos. Bueno, hasta en eso somos bígidos. Poco, 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 poco. Bueno, pero la parte de Pisces va a ayudar en esta relación. ¿Y qué otros rasgos definen al signo de Silvia, aparte de la pasión sexual? Porque tú has dicho, has puesto acento en lo sexual. Sí, Scorpio rige los genitales, astrológicamente hablando, en la anatomía. Sí, sí, sí. Es un signo de carácter fuerte. Ya, dímelo a mí. Bueno, aunque son sumamente nobles. Los Scorpios te perdonan, pero no se olvidan. Ah, sí, sí, es verdad. Te lo perdonan, pero no olvidan qué fue lo que pasó. Eso es tan cierto. Tan cierto. No olviden, no olviden. Es memoriosa para el rencor. Yo soy muy rencorosa. Son intensos, son intensos. ¿De qué debemos cuidarnos de una criatura escorpiana? ¿De qué manera nos puede ayudar? ¿De lado sexual? Fábrica. No, son fabricantes de veneno. Ellos cuando te lastiman, te lastiman bien duro. Y en los genitales. Bueno, ya ese es otro tipo de estrategia de artes marciales, pero también puede ser. Ya, ya, ya. Pero son nobles después de todo. Siempre son nobles. Y mi signo semi-acuario, semi-piscis. Es y no es, ¿no? Es y no es, es como una sirena, ¿no? No es completamente un pescado, ¿verdad? En el zodíaco solamente tres son completamente humanos. Virgo, la mujer. Géminis, que son dos niños. Y acuario, que es el hombre, el aguador. Piscis, que son los peces, están identificados con Eros y con Afrodita. Y acuario está identificado con Ptolomeo, con el que roba el fuego de los dioses. Acuario es un signo muy humanitario, es muy amiguero, muy conversador, muy comunicador. Es un signo intelectual, totalmente. Yo tengo un montón de amigos, sí. Y piscis es un signo bastante emocional, bastante taciturno, soñador. Ahí estamos, ahí estamos. Llorón, llorón. Sí, son muy emotivos, son sensibles, son muy sensibles. Pero para ellos explorar las emociones es como un enigma permanente. Y siempre les gustan los misterios. Y Scorpio puede ser un misterio. Lo prohibido, lo prohibido. Lo prohibido le gusta a todo el mundo. Ah, qué bonito. Sí, no, a mucha gente le gusta. Te ha brillado la mirada. Bueno, o sea, ¿y su signo y el mío se encuentran correctamente en el zodíaco? Hay compatibilidad, aunque los astrólogos hacemos lo que se llama sinastría. Comparamos horóscopos. Entonces yo puedo comparar un horóscopo entre una pareja, socios, o entre un político con un país, por ejemplo. Sí. O sea, uno compara los horóscopos y ahí tú ves cuál es el índice de compatibilidad. Aunque en rasgos generales la parte de Scorpio, que es el agua, combina con Pisces. Pero Pisces es el mar abierto, las olas. Y Scorpio es el pozo, es el agua en posada, el agua tranquila. La posita, la posita. Yo estoy en posada totalmente. Scorpio en realidad no es un signo dinámico. Pisces es mutable. Ya. Scorpio es un signo fijo, le gusta lo estable. ¿Y va a ser un buen año para nosotros? Claro, pero tendría que analizar con tu fecha, hora, el lugar de nacimiento. Pero con lo que tú has visto de nuestro carácter, porque tú has dicho el carácter prefigura el destino. Bueno, por supuesto. Tú me has visto el mal carácter cuando has empezado a hablar de política. Que te callas, te interrumpís, te reñís. Es muy interesante, no tienes pelos en la lengua. Eres una persona que tiene mucha seguridad en sí mismo, con una gran autoestima. Tienes un ego más grande que los Estados Unidos. Entonces, a ella le toca lidiar con eso. Gracias, gracias por lo del ego. Y seguro que él lo sabe hacer. Gracias por lo del ego. ¿Más grande que el de Trump, te niego? No, el tuyo es más grande que Estados Unidos, el de él es más grande que el planeta. Un aplauso para Carla Monrivela.